Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Hoy voy a hablaros de los parques que tienen una serie de máquinas de ejercicios principalmente destinadas a mayores. Os voy a recomendar que este verano cuando salgáis a andar, por favor, usarlas. Van a ser muy útiles para mantener toda la movilidad articular y para seguir practicando elasticidad. Es decir, no solo es una cuestión de hacer ejercicio en ellas, que no lo vais a hacer. ¿Por qué lo vais a hacer cuando salgáis a andar y os encontréis estos parques? Entonces, ¿en qué se va a diferenciar la práctica del Teichi de lo que sería utilizarlas de forma normal? Como cualquier otra persona. Bien, es muy poco. Lo vamos a usar como cualquier otra persona, pero vamos a intentar que el movimiento, como siempre, salga de nuestro centro. Del tan tien, el tercero, el inferior, tres dedos por encima del ombligo. Y que curiosamente coincide con nuestro centro de masas. Muy importante, vamos a intentar acelerar el cuerpo desde nuestro centro de masas. Y no independientemente un extremo con otro con otro. Bien, pues este principio lo transportaremos a todo. Y lo vamos a ver ahora a la hora de utilizar las máquinas. Os voy a poner algunos ejemplos. Bien, como siempre, desde el centro. Como veis, lo que hago es lanzar el brazo. Vamos a ver si desde este otro ángulo se ve mejor. Lo que pasa es que tenemos la otra rueda en medio. Me sale casi mejor. Metiendo la mano entre las barras me resulta un pelín más cómodo. También os lo digo, me resulta más cómodo a mí. La dos ruedas se agarra por su manija. Recordad, mantener la capacidad articular en el hombro es un ejercicio de lo más interesante. Relajamos y dejamos que vaya. Cintura, vamos a trabajar cintura. ¿Cómo sé que estoy trabajando cintura? Porque la cadera aquí tiene poco que hacer. Lo que puedo girar es toda la pelvis. Para un lado y para el otro. Como siempre, tirando del tantien. Igual, otra vez, vamos a trabajar desde el tantien. No es tanto la movilidad articular que nos va a dar este ejercicio. Que sí, nos va a dar la movilidad articular, nos va a soltar las piernas. Vamos a intentar encontrar una especie de sensación de flotación. Cuando yo haga el ejercicio, voy a intentar como si flotase. Cuidado aquí. No es esto. No es una cuestión de la misma altura que se puede hacer. Y luego, por otro lado, estos ejercicios tienen otra ventaja. Vamos a trabajar equilibrio tanto al subir como al bajar. Tengo un apoyo. Dos, tres, cuatro. Tengo apoyos múltiples. Puedo agarrar adelante y atrás. A los lados. No hace falta que nos vengamos muy arriba. Si me sujeto atrás. Ya está. Este. También puede sernos bastante interesante. Por un lado, nos obliga a trabajar la cintura lateralmente. Y por otro lado, a la hora de subir y bajar, también vamos a trabajar equilibrio. Podemos apoyar antebrazos, agarrarnos, hacernos fuerte, bajar un pie y bajar el otro. Va a ser un poco la idea anterior. Ya la hemos llevado a cabo. Vamos a volver a ponerla en práctica desde otro punto de vista. Bueno, lo primero, pediros perdón por el contraluz, pero se puede hacer poco al respecto. Volvemos a lo mismo. Intentamos que no se produzca esta subida y bajada. Quiero mantenerme aquí. Bien, esto no es trabajar el tantien. Es trabajar el mantener la altura en la forma. Recordad que lo hacemos, el Tai Chi lo practicamos sin subir ni bajar el centro de gravedad. Pues voy a practicar eso aquí. No tengo que notar subidas y bajadas, pero tengo que seguir moviéndome. Bien, como veis, muchos ejercicios se pueden adaptar al Tai Chi. Hay otros que evidentemente no se van a poder adaptar, pero que aún así nos van a resultar útiles. Entonces, cuando vayáis a andar, cuando os hagáis a dar un paseo, si os encontráis un parque como este, no desaprovechéis la ocasión. No es solo para hacer ejercicios, es para manteneros en forma. Todo el trabajo articular, todo el trabajo de movilidad, lo podéis hacer aquí. No lo dejéis pasar. Nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi. O sea, que esto, pues yo te sientas. Vale. Vale. Vale.